Ahora que estás lejos, tengo el alma hecha pedazos Ahora me doy cuenta, que en mi siempre tu faltabas No puedo resistirlo, me mata la distancia Sin ti mi vida es desesperación No puedo resistirlo, me mata la distancia Sin ti mi vida es desesperación Espero que tú cumplas la promesa que me hiciste A ti yo te he confiado, mis anhelos y esperanzas Yo siempre estoy contigo, igual que estás conmigo Pero ahora siento que me faltas tú Yo siempre estoy contigo, igual que estás conmigo Pero ahora siento que me faltas tú Espero que tú cumplas la promesa que me hiciste Que me faltas tú, que me faltas tú Que me faltas tú Que me faltas tú Yo siempre estoy contigo, igual que estás conmigo Yo siempre estoy contigo, igual que estás conmigo